del binomio de oro de Colombia Siento robarte un beso solo con la mirada Siento que te amo más que hoy me gustas más que es algo singular, me sobran las palabras Siento que te amo más que hoy me gustas más que es algo singular, me sobran las palabras ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? Me muero de pena, me muero de olvido pues la vida entera la llevo contigo Me muero de pena, me muero de olvido pues la vida entera la llevo conmigo ¡Gracias! 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 Puedo jurarte ahora, amor con todo el alma Puedo tocar el cielo con verte en las mañanas Voy corta de una flor que separes de ti que brille como el sol, que me haga sonreír ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? Me muero de pena, me muero de olvido pues la vida entera la llevo conmigo Me muero de pena, me muero de olvido Me muero de pena, me muero de olvido pues la vida entera La llevo conmigo Bueno, enfócala con mucho cariño